Bien, estimados amigos, estamos aquí en Voces y Sueños, en este segmento de nuestro podcast Antenco, llevándolo a ustedes a personas de la comunidad que trabajan en beneficio de los comunitarios del lugar. Esas son las personas que debemos y quisiéramos que otro podcast más dé la importancia a esas personas, a esas grandes personas que de forma altruista, de forma humanitaria, quieren hacer el bien por los demás de una forma u otra. Y hoy tenemos a alguien muy especial que se ha dedicado a cuidar de un rebaño, de un rebaño de personas que van en búsqueda de aquello que algunos dicen que no existe, otros dicen que sí existe, pero otros se sienten totalmente confiados en ese ser especial, como usted quiera llamarle, ya ves, Jesús, como decía mal, pero que todo ser humano lo necesite en algún momento de su vida para seguir creciendo. Y ese alimento espiritual que es más fuerte y mucho mejor que el alimento carnal. Porque ese llega aquí dentro y nos llena de una forma que no podremos nunca decir lo que se siente, pero es la forma más humana de saberse que están los espíritus. Y hoy tenemos a esa persona que en realidad ayuda a que tu joven, a que tu adulto, encuentre ese camino y te mantenga a seguir. Tenemos a Rafael, que es parte de esta entrevista y nos dará su experiencia de vida. Tiene ese camino tan dificultoso que es el de llevar a las personas por el buen camino de Dios. Bienvenido Rafael con nosotros. Me encantado de tener acá. Un placer. Cuéntanos de tu vida, hermano. Bueno, es una vida un poco... Vamos al principio, Rafael. ¿Dónde nace Rafael? Bueno, Rafael Pérez nace en la República de Puerto Rico. Ajá. La NASA se creía y déla todo su procedimiento allá lo que es en la capital, capital allá valiente de la carretera. Udú donde ya se ve la caliza de la capital allá valiente para acá un lugar muy muy hermoso con la playa ahí mismo de frente que es la verdad y fenigroso. Y peligroso también y peligroso también. Un lugar que no es muy fácil tampoco no crecer en el Evangelio, en ese lugar no es muy fácil no te creaste todo el tiempo del evangelio o allí existen todos conocías ahí pero allí te creaste en todo ese primaria secundaria exacto ahí todo mi procedimiento de vida fue en ese lugar y que te tocó allí que comenzaste a buscar de dios bueno si usted supiera que todo comenzó como como un relajo con los amigos para votar vamos a hacer las cosas de la vida yo iba con los amigos a la iglesia a la edad como de 12 años 11 años iba con los amigos a la iglesia y uno de ellos fue en modo chelsea como decir un ciclo dominicano no digo vamos vamos a convertirnos porque había una campaña y le vamos a convertirnos pues nosotros pasamos a convertirnos ya que cuando uno en el grupo lo hacía el otro iba para acompañar el coro y la cosa de muchachos cosas a los muchachos y cuando uno pasa puede aparecer todo ello al otro día continuaron su vida normal y hubo algo que se quedó dentro de mí como que me atoa ese camino y yo por más que quería continuar haciendo las cosas que yo hacía como niños para normal en mi día a día había algo como que me hacía sentir diferente de que era como hablando que estamos hablando de la edad de 11 a 12 años pero que mi juventud mi niñez fue como algo de que yo siempre fui como un niño sabio siempre fui como que las personas me me veían diferente a los demás siempre fui como que que cuando te hablo de la edad de 12 años te estoy hablando de una persona todavía madura a esa edad eso que cuando ellos me me decían vamos a la iglesia yo iba normal pero en el transcurso de que ya me convertí con ellos ellos se apartaron y allá había algo dentro de mí como que me decía tú eres diferente y yo parece que había ponido a el camino en serio y pues continuan te quedaste en el que no es el nombre de esa iglesia si la recuerda todavía a esa era una iglesia de valiente que era una era una pastora se me olvidó el nombre de la pastora se me olvidó el nombre de la pastora pero no te decía un creo que era señores que la comunidad de la caleta hay una comunidad casi pescadora que queda al frente del aeropuerto internacional de las américa que como todas las comunidades dentro de nuestro país dentro de la república dominicana tiene algunas dificultades entonces encontrar eso espiritual cuando lo que se te brinda en el lugar son otras cosas es difícil lugar donde se mueve dos drogas la violencia la delincuencia soy un lugar en donde tú tienes que salir con lo que se está moviendo y para tú ser cristiano y más que tú no poder disfrutar una niñez se la dedicarte al señor desde temprana edad cuando me pasó a mí es un reto es un que usted en medio de un momento o un lugar un país un estado de desorden usted tomar la decisión de ser diferente y mostrar la diferencia eso no cualquier persona lo hace yo creo que haya que se demuestre los lugares peligrosos que usted cual cual cuando usted puede ser diferente en ese tipo de lugar porque ese es una de las etapas del ser humano que es muy peligroso en la etapa del ser humano cuando se encuentra él mismo ya ese momento va a ser va a ser ese momento específicamente ese momento o va a ser maravilloso o totalmente terrible para la persona son dos son dos es muy maravilloso me totalmente también no me pudo tocar la maravillosa le tocó lo terrible me tocó lo terrible porque lo dices porque fue un red en el ambiente de la cual yo me crié en mi familia ya que no había una persona que me predicara no de una persona creyente todavía hoy en día en mi familia no hay mi madre no es cristiana mi padre no es cristiano soy yo me creía en un ambiente que todo todo en mi alrededor nadie no había alguien que me inspirara pero solamente los amigos en la cual uno salía llevaba el impulso de vida normal son ellos ellos en modo relajo fueron tú tú vivís como como una doble vida aquella que tú decir que era tu cristianidad cuando asistía la iglesia y otra parte para que también en nuestro país nuestro querido país aquellos que son cristianos hay ciertas formas también como de relajarse de a relajarnos a ellos exacto sí de la realidad no en la realidad se burlan porque éste que vas a ganar con eso sí y que es un proceso de que cuando tú con comienza a buscarle al señor a tu temprana edad en el principio tú recibes mucha burla de que tú eres muy pobre tú estás perdiendo perdiendo tu tiempo ahí tú tú no vas a durar dos meses te ponen tiempo entonces que hace el rafael ahí en que hace rafael ahí es que se demuestra que existe en la iglesia que hiciste yo comencé a hacer que tú cohesas la había una persona había una persona que se llama checa ella es checa es como era la maestra de escuela bíblica y ella siempre veía como que en mí había una sabiduría como de predicar de enseñar y ella siempre la ponía a predicarle a los niños de 13 años de 12 ella siempre como que me decía ven ven a mí siempre me daba vergüenza pero dentro de mí había algo que me decía tú vas a un predicador grande y yo veía muchos vídeos de personas que viajaban yo veía muchos vídeos de personas que iban al mundo y predicaban oraban por los enfermos los enfermos sanaban y yo decía guau como que algo me llamaba usted sabe que como que esté con neta la van de plica a la persona que son esos dones es decir para que la gente entienda antiguo tú entra a un conglomerado de creyentes hay algunas personas que tienen dones que que significa eso para que la es decir todo en este camino tienen diferentes tipos de dones como en el mundo como por ejemplo hay unos que tienen el don de comunicar hay unos que tienen el don de de cantar son artistas otros tienen el don de consejería pues acá nosotros tenemos a diferentes áreas que como por ejemplo en las que yo me desarrollé que fue mi llamado fue el don de la predicó fue el don de consejería fue el don de maestro de enseñar de ayudar de levantarte de aconsejar y yo me fui desenvolviendo pero también yo desde niño me gustaba una cosa como sobrenatural yo comencé como a llamar la atención de cosas que la persona decía que era imposible de cosas que para el otro parecían locas pero yo decidí creer eso y entendí que por la fe yo podía hacer lo que yo veía eso hombre haciendo en los vídeos que era viajar que era predicar en multitudes que era poder orar por un enfermo y ver que ese enfermo se sanaba o sea yo comencé a la edad de 13 años ya a predicar ya cuando me bautizaron comencé a predicar me bautizaron comencé a predicar y comencé a ir a estoy en valiente con me comenzaron a invitar a boca chica comencé a predicar en santiago comencé a predicar en la vega o sea me comenzaban a llamar porque veía un niño tan pequeño que dios lo usaba de una manera guau que se tenía desenvolvimiento en un altar no le tenía temor a la multitud la cual me invitaban iglesias pequeñas pero también a un promedio de iglesias grandes y comencé a desarrollar y me comenzó a dar curiosidad lo sobrenatural porque hay algún testimonio que tengo que ir a decir que tengo que pasó en contigo en ese si ahí va a estar bien al principio cuenta no uno a todo al principio nada es fácil todo es un proceso al principio yo era muy atrevido ya cuando yo entré en la edad de 13 14 15 pues yo comenzaba a orar por las personas enfermas y nunca se sanaba nadie y yo llegaba a mi casa llorando casi frustrado porque frustrado totalmente llorando yo le decía al señor porque yo veo personas orando y cesada y porque yo oro y no se saben yo le preguntaba yo me acuerdo que una vez que yo iba a orar por un ciego y luce aceite y le puse le puse los dedos a contar ahí y yo le pregunté cuánto es y el ciego parece que salió más ciego después que yo lo le dije y es igual yo llegué frustrado y es para el señor pero porque me hacía falta fe madurez tiempo para entender que no es cuando yo quería que las cosas no funcionan por yo forzar a dios a hacer algo porque le llama el público dios ya hue como usted dice el aire la inspiración todo usted quiere llamarle pues yo creo que yo necesitaba tiempo y madurez para entender que no era cuando yo quisiera cuando entendí esto que no es que yo estoy forzando a dios para él hacer algo conmigo pues yo comencé a ver los milagros como yo comencé a ver los milagros mi primera predica que está en youtube hace como seis años yo fui a boca chica ahora y cuando yo estoy estoy predicando en una campaña que estoy orando yo digo tráiganme todos los enfermos que yo fui al lonte que iba mucho al monte cuando al monte no sé decir si el público conoce que uno va a respirarse como es un lugar de paz de tranquilidad pues uno va a tener mayor conexión con dios y uno va a relajarse un poco yo iba mucho los montes me gustaba mucho los montes o yo entendía que hay algo con lo divino que se conecta a medida del silencio eso me gustaba mucho cuando yo salgo del monte que voy a buscar chica me recuerdo que cuando es el pasaje de la guagua estaba 25 y yo tenía que tomar prestado los 25 a una vecina que ya se murió ella me prestaba los 25 para yo tomar la guagua y para yo ir a predicarme a medida que estoy predicando que ya termina el mensaje veo como que no pasa nada las personas están tranquilas usted sabe que cuando hay algo como que le llaman la atención cuando está la presencia de dios como que hay personas que se engrifan otros caen otro esto es un proceso pero yo vi que todo estaba tranquilo pues cuando yo hago una oración y yo digo bueno señor que sea tu voluntad que pasen las personas y yo digo pasen acá los que no son cristianos y pasen acá los enfermos yo veo que nadie pasa yo digo guay me estoy atemorizando me está pasando lo mismo que me ha pasado ya yo digo bueno no va a pasar nada creo que estoy fallando creo que estoy fallando aquí hay algo como que hace falta cuando yo voy ahora yo veo que me están trayendo una mujer caldada la mujer tiene un lado podrido hay en el que no lo puede mover yo me asusté yo como niño como como niño me asusté yo teniendo la edad como de 15 años 16 ya en esa predica yo me asusté yo dije bueno yo quería llorar por esos enfermos pero no por los enfermos tan enfermos eso yo quería yo quería ver con los mujeres tampoco un dolor de cabeza un dolor de cabeza un dolor de muera cosas que uno rara y le recomendar una pastilla y se le fuera por fe la familia como que hay cuando yo dije bueno pues cuando me me asusté la mujer enferma yo estaba aquí ya que vamos a morar vamos a morar y cuando dijo suéltame la mujer ellos me miran cómo así que suelta la mujer si se va a caer pues cuando la suelta la mujer tiene como una molestia y cae esto está encargada pero ella casi lo puede afirmar porque lo tiene como podrido yo cuando suelta la mujer que la agarra la sueltan en el piso pero la agarra los brazos y yo estoy orando por ella y no veo nada estoy orando por ella y no veo nada no veo nada a veces uno tiene visiones a veces dios trata contigo y no pasa nada eso cuando estoy orando por la mujer que yo le digo ahora suéltala pues se da el caso que yo orando y le hago así en el pie como orando por ella y cuando la suelta pues la mujer comienza a brincar la gente se queda como wow ese fue mi primer milagro visible que yo vi con una persona con un pie podrido que la trajeron cargada que no podía no podía ni afincar el pie y en ese momento tú sentiste algo dentro de ti o si fue algo como que me visitó un poder pero eso pasó cuando yo entendí que no era mi manera y no era mi tiempo si lo que hay yo no estaba obligando a dios yo diga que sea tu voluntad yo voy a orar por ella pero si se sabe no me voy a ir satisfecho y si no me voy a ir satisfecho pues cuando yo entendí cambie mi mi concepto mi conciencia dio un tiro y yo entendí no es cuando yo quiero es cuando dios quiera pues ahí las cosas como que giro a medida de ese milagro pues yo vi un número de milagros que eso fue yo mismo la cogí bien cuánto seguiste viajando santiago acuerden a la vega pues yo yo fui a la vega y allá yo estuve ministrando en una un día antes de yo ministrar ya como la edad de 17 años un día antes de yo ministrar dios me había mostrado en un sueño una bruja que fue a esa iglesia a echar un agua cuando dios me muestra y yo voy a la iglesia el otro día a predicar pues yo digo aquí en el barrio hay una bruja cuando yo comienzo a dar como esos secretos y esos detalles yo digo aquí en la iglesia hay una bruja y echó agua las personas que me siguen ahí lo pueden comentar le echó agua a la iglesia y pues da el caso que había la hija de la bruja estaba ahí en ese culto la hija de la bruja estaba ahí en ese culto y cuando yo estoy reprendiendo la bruja y digo todo levanten su mano y van a orar para que toda brumería toda hechicería se quebrante toda cadena se rompa pues la mujer la muchacha comenzó a chillar comenzó a llorar suéltame déjame tranquilo no comience no me hagas esto por favor la tuvieron que agarrar porque la mujer me quería volver a decir eso a partir de ahí las cosas que yo vi yo dije wow esto esto es por fe todo el que ve esto todo el que no cree porque no ha visto todo esto que está pasando son fueron muchas cosas en mi niñez que te dedicaste solamente al evangelio o terminaste el bachiller yo no 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 yo quise tomar una carrera ok pero siempre había algo dentro de mí que esa voz yo creo que dios que me decía tu destino está en la predicación tu destino está en enseñar en aconsejar y no en terminar una carrera universitaria yo sí terminé el bachiller pero nunca pude porque siempre estaba predicando y un niño de 17 16 años predicaba en un día hasta cuatro veces y cinco veces en un culto en la mañana después me llamaban para un culto de la tarde luego un culto de la noche usted sabe que allá el transcurso de vida es diferente ya hacen muchos cultos muchas actividades y luego del culto de noche puede amanecer una vigilia hasta las seis de la mañana soy yo era agenda llena agenda llena en la llena todo el tiempo todo el tiempo para vacío todo el tiempo en de ahí en el predio y se mantenía viajando y se va lo que estamos dentro del bar dentro del país mi sueño siempre era tomar un avión y cuando se realizó ese sueño bueno en realidad cuando yo vine para acá ya yo estaba apartado sólo no el transcurso de yo de los milagros me llegó la fama a mi temprana edad yo no supe manejar eso soy yo volver más famoso en las redes yo subí una una transmisión un vídeo me tomaba diez mil doce mil reproducciones cien mil un vídeo que me tomó doscientos mil y todas las personas me invitaban y todos los flyers diseño estaba rafael ahí al llegarme la fama tan toda persona agrandome yo no supe cómo manejar eso y me ofiende y te afectó me afectó como como te afectó me afectó tanto en el orgullo sólo ya yo no quería responder mensajes yo les respondía ya cuando yo quisiera a las personas y yo humillaba a las personas de una manera de que yo no le tomaba invitación a todo el mundo ya yo comencé a ser exclusivo por eso que es hay un dicho que dice que la fama no para todos y cómo te afectó esa parte entonces qué pasó en cuando ya tú te retiras de la de la espiritualidad y entra de nuevo a lo carnal y qué hiciste en ese estado yo en realidad me aparté por ese por esa cosa por la yo no le he hecho la culpa son cosas que tiene que pasar son realidad la forma en afecto yo me creía que ya yo no necesitaba ni a la iglesia porque ya yo tenía la fama ya yo tenía lo que estaba pasando en mi juventud ya como como quien dice yo yo tenía el poder de mantenerme aún sin ir a la iglesia pues comencé dejando de ir a la iglesia y ahí estuvo el problema comencé a sentirme auto suficiente de que yo no necesitaba nadie de que yo no necesitaba ni responder los mensajes a qué era fue eso como 18 ya la edad de 18 ya cuando yo llego acá yo llego apartado me aparté y cuando yo llego acá pues yo llegué a boston a loren acá cuando llego a loren me voy para planta a vivir pues allá tuve un sueño donde dios me decía yo te traje acá tú sabes con cuál propósito con el propósito de que tú continúa lo que tú bueno como tú llegaste yo llegué acá por avión no en el sentido de te pidió tu familia así sí 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 pero yo creo que yo vine para acá con mi hijo o sea viviendo mi vida normal tengo una madre acá en loren porque en el norte massachusetts acá y vine acá viví mi vida normal en atlanta estaba también yo estaba viviendo acá y fui allá y duré dos semanas pero yo fui con toda mi ropa pero fui a mudarme ya a donde unos amigos porque mi madre acá estaba estaba ella está no se dice incapacitada y se deshabilitada habilitada si se le ha sido un poco complicado como cocinar atender soy yo me fui me fui aventurado de los amigos comencé a visitar porque nunca había venido a los eeuu comencé la parranda como dicen las personas pero cuando yo estoy allá que tengo una semana iba a comenzar un trabajo en el trabajo se me pone como un poco difícil luego de que el trabajo se me pone un poco difícil un sueño en donde dios me dijo yo te traje acá para continuar para continuar escúchame bien yo le traje acá para cocinar lo que tú comenzaste con tu dinero antes de continuar la gente estoy viendo que tú tiene una voz que te habla que aquí hay un momento de espiritualidad que la gente tiene que en verdad es un contacto íntimo entre esa persona si el dios aunque tú quieras llamar y llamar a ser de servirle entonces no es un momento de locura tú le puedes explicar a las personas que es ese momento muy cuerdo en la cual entiende porque hay mucha gente que está fuera desligada lo que es la espiritualidad y entiende cómo está como medio todo todo hemos tenido experiencia con lo que cree al final todos creemos en algo exactamente y el hecho de que nosotros ignoremos algo no significa que no es y eso de que usted cree en buda en maría usted cree en cualquier tipo de cosas porque usted tiene una experiencia con ese ser la cual usted le quiere dedicar su creencia su fe pues en todo usted puede creer en una piedra y si usted se conecta con esa piedra usted siente que esa piedra le habla por la fe que usted le tiene esa piedra sol se respeta la diferencia creencia claro y pero yo en este caso la experiencia con mi dios pues él trataba conmigo y me hablaba a través de sueños a través de estando acá veía visiones son cosas que son cosas difíciles de realidad explicar pero si tenía mi experiencia son más es esa conexión esa conexión esa fue que usted le pone esa dedicación que usted le pone a ese ser la cual usted quiere creer exacto sí y cuando yo estoy en aclanta que yo tuve ese sueño donde esa voz me dijo regresa para loren porque no te quiero hacer en aclanta te quiero para loren te quiero acá en loren y yo dije señor no porque que la vida de predica tan joven me hizo me hizo daño porque comencé el proceso comencé persecución y yo no quiero volver a eso yo quiero vivir mi juventud normal más que estoy joven estoy joven y esa voz yo estaba haciendo como como decimos los dominicanos malcriados porque no quería volver para lorenzo hasta el curso de dos semanas pues yo sí obedecí yo le puse una señal al señor yo le puse mira si esta persona me compra el boleto para yo regresar para atrás yo no voy a poner de mi vida yo quiero que esa persona le puse esta nombre en la oración a las tres de la mañana me levanté y oré y yo no quería volver al evangelio no quería saber de esto porque me yo sentía que la fama está hasta poco tiempo yo quería ya crecer y experimentar pero la fama de ganarme así me hizo tanto daño que yo no quería ya los procesos la persecución las personas criticándote las personas que no están de acuerdo con lo que tú haces a temprana edad no es súper como manejar tantos pues yo le andaba huyendo a él y cuando yo escuché esa voz que yo estoy hablando yo le digo al señor si fulano era un amigo mío me compra el vuelo y yo regreso para atrás y que cosas de que fulano a las seis de la mañana del día siguiente que era la tarde que yo estaba volando me dijo yo te voy a comprar el boleto sin tu haber dicho decirle nada entonces eso me confirmó de preguntarte porque tú me quieres comprar el vuelo pero que no yo te voy a comprar el boleto para atrás las cosas las cosas que se ven como guau como algo la oración tiene un poder tiene un poder tiene un poder se lo puedo certificar si a por si es su poder ahí yo entendí que el señor me quería en loren cuando yo vuelvo para loren el sueño me era con el avión y el único avión que yo podía venir para el caso yo no había viajado dedicar a todos los lugares a predicar porque yo estaba apartado eso cuando yo volví cuando yo volví que el señor me llamó yo fui a una inglesa ahí me arrepentí me comencé el proceso de la restauración porque es un proceso para luego tú tomar el altar que no es que tú te convierte hoy ya mañana instantáneamente tú vuelves de una vez es un proceso es un proceso de algo eso dependerá de ti de cómo tú te adapte al proceso de tu cambiar y de tu dejar las cosas que ya en el uno lo que tú hacías es un proceso ya que ya muy los pastores te van examinando te van viendo tu comportamiento van viendo que tú ya te decidiste a dejar el mundo como por ejemplo yo tenía mucho cabello yo tenía raya yo tenía un tinta en la cabeza soy yo me fui quitando el cabello para ir entrando en el proceso de la adaptación de la doctrina de la iglesia y eso fue poco a poco ya cuando volví el señor me dijo aquí es que te quiero pues cuando comencé cuando comencé yo no sabía que yo iba a predicar el altar desde ese trampulso de hace ya dos años creo un año y pico porque tú crees que él tiene ese ese llamado especialmente esa comunidad donde estamos hoy los de mossachucen porque yo creo que ese ha sido tratado para sí porque este pueblo necesitaba lo necesitado lo necesitaba en que en que yo traje un despertar de una manera de que había muchos jóvenes en las iglesias que tenía mucha inspiración en escribir libros en hacer actividad y no tenían la idea pero lo sabían cómo iniciar y cuando entro yo una persona muy movida muy de actividad muy de cosas pues ellos con los que se inspiraron me vieron como ejemplo y se inspiraron de una manera envidiosa o de una manera favorable pero se inspiraron se inspiraron a hacer lo que yo estaba haciendo y cuánto ya tiene aquí en lores predicar predicando yo tengo un año y pico sido años 12 ya predicando pero he pisado o sea en el tránsito de que yo conocí a mi esposa porque yo me casé a tal hora eso fue una una de las bendiciones que dio ya cuando yo entendí yo dije valió la pena venir a lores porque acá conocí a mi esposa tengo una familia ahí y comencé a predicar con mi esposa comencé a tomar aviones ya no comencé a viajar yo es difícil así en pareja es un poco difícil porque yo no sé si la comunidad sabe que los pastores te pagan los vuelos son ahora mismo pagarme un vuelo a mí y un hotel que pagarnos a los dos está metiendo recibirnos a los dos y atendernos a los dos llevando ellos no llevan al restaurante a comer cuando atienden muy bien pero explícale también porque mucha gente cree como que porque le pagan los vuelos porque tiene que pagar de todo eso porque la gente porque porque es como una forma de honra y así aquí en este mundo se conoce lo que es la honra en aquel tiempo se honraba a los hombres de dios que un ejemplo por un consejo por una profecía por una palabra ellos le llevaban un estimado sea en comida sea en ofrenda sea en animales que en ese tiempo se utilizaba pues en este tiempo los pastores te ayudan no hay todos los casos se dan porque hay casos que hay pastores que no que no pueden pues ahí tú de tu economía llegaron muchos momentos donde la esposa mía tuvo que comprar los vuelos de nosotros y nosotros y que esa parte la gente no la ve pero exacto no porque ellos hay personas que critican es a critican a los 20 dicen no porque esto es un negocio y los pastores la ofrenda pero en el momento que uno tiene que despojarse de su bolsillo y hasta llegar a la iglesia y bendecir a la iglesia económicamente que llega el momento en donde tú ves la iglesia y tú dices y el pastor no tiene y tú tienes que decirle para toda la empresa de ahí o no me de nada y hasta que en el tal curso que yo escribí mi libro y fui con mi libro allá yo tenía que dar los libros los libros tenían un precio yo tenía que darlo hasta gratis mi esposa está detectivo ellos no ven eso pero si ven gracias a dios gracias a dios primeramente porque la tecnología no vino sola vino por el por ende con un ser humano con que dios tocó aunque ellos digan que no pero en algún momento la sabiduría se la dio algo que no fue otro humano y crearon tecnología y crearon youtube y crearon todo este sistema que ahora todos podemos hablar todos tenemos derecho a la palabra a través de un micrófono y ustedes como parte de esa comunidad creyente tienen el derecho también por eso me paro en algunos momentos que tú ahora me pagan esto sí pero que pica porque la gente va a decir oye oye es como un símbolo de agradecimiento de que yo vine de otro estado a darle hay personas en la iglesia que el pastor lo tenía que estaba cansado de darle consejo que se iban a buscar que estaban en depresión y cuando viene el predicador le dice tú que estaba en depresión dios me habló en un sueño ayer o yo sentí de parte de de decirte que no te mate pues el pastor dice me le está salvando la vida pues tengo que buscar una manera de ayudar a ese varón que dejó a veces uno dejar los niños nosotros tenemos niños tres niños pues uno dejar los niños acá acá en loren para ir a planta para ir a georgia para ir a miami y ellos dicen déjame ayudarle con algo se hace como una forma como de tumblr que ese varón está dejando a su familia un momento en donde puede estar compartiendo y viene para acá a inspirarte a la iglesia de que hay muchas personas con ideas simplemente que se quedan en ideas y necesitan un enfoque pues ahí ellos se sienten como agradecidos y ellos mismos de manera de manera abierta no es que tú vas y le pone un precio y le dice tiene que darme tanto no 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 ellos mismos de manera abierta ellos pues te dan un presente y qué más hace una iglesia en la comunidad además de la predicación que tiene esas cosas hace algún otro alguna otra labor si la iglesia la iglesia llevan comida de la comida lo necesitado van a los hospitales ahora por los enfermos no nos amora por ese enfermo depende el tiempo porque la pandemia llevaba mucha mascarilla llevaba mucha manito limpio por las iglesias van a las cárceles acá es un procedimiento diferente que allá pero allá yo iba mucho a la cárcel a predicar yo prediqué en todas las iglesias de la cárcel de la victoria yo iba mucho a los hospitales nosotros iban a los campos de personas que no podían salir de ese campo porque los campos estaban muy feos pues nosotros íbamos instalábamos una tarima y le dábamos comida no damos un culto no nada más se trata de una fe sino que lo ayudaban o terrenalmente como nosotros utilizamos el concepto nosotros le dábamos comida recortaba nos llevaban los equipos de recortar a las personas llevaban el equipo de de ropa para los niños que no tenían en esos campos un procedimiento muy bonito la experiencia que es otra de la de la parte cita también que la gente tiende mucho a criticar ya de tener su propio concepto en la parte del 10 del 10 mil a sufrir y tú explícalo a esto explícale a la persona para qué se utiliza eso y por qué se da para ese tipo de cosas para eso que tú estás hablando para ese tipo de cosas el diezmo es un tema que en este tiempo y en el otro yo a realidad de manera de red me cohibido pero si es para ese tipo de actividad no para eso mismo, es decir, tú estás hablando de que se va allí, se va acá, por ejemplo se da comida, entonces eso se utiliza para todo eso como por ejemplo, yo soy pastor y yo le invito a otra mi iglesia desde otro estado a predicar de ese mismo día yo puedo cubrirle el vuelo de ese mismo día yo puedo cubrirle a usted su comida, su hotel su hospedaje, de ese mismo día yo puedo preparar alguna actividad organizar la iglesia, comprar una silla si se necesita, ayudar a uno de los, ayudar a uno de los creyentes también si, le hace falta unos zapatos al hermano, el hermano se le acerca al pastor, le hace falta es un tema bien complicado, muy espinoso porque yo entiendo la comunidad que critica porque en realidad hay lucro hay lucro como en la política hay personas malas y buenas en realidad yo no defiendo una comunidad muy grande hay rojos enamorados y marrojos pero en realidad si yo he conocido muchos pastores que en realidad me ayudaron a mí le estoy hablando de experiencias personales me ayudaron bastante a mí con el mismo diezmo y a veces a veces no le entraba una cantidad de diezmo que no eran ni dos mil pesos dominicanos porque acá son como 40 dólares al mes y ellos desde su trabajo pues ayudaban a las personas o que no hay específicamente un pastor depende de eso sino que yo he conocido pastores que con el sudor de su frente han ayudado a la comunidad del barrio de las iglesias piden donaciones ni ayuda para ir a la cárcel a los hospitales etc a todas esas partes como la había mencionado la conexión con rafa la hice a través de un amigo en común que es un mayón John me pidió que tomar una foto y fui a un a un lanzamiento a un lanzamiento de un libro que tú hablas creado a tomar la foto háblanos de ese libro que es este que tenemos acá ¿cómo que se llama? Ovento con propósito ustedes lo pueden ver por acá o sea ese libro hay que tener el clic del mismo el libro Ovento con propósito es un libro que yo lo escribo a Carlos A.T.O.S. ya cuando me reconcilió yo comencé yo soy una persona como le dije desde que me aceptarse en desde pequeña edad muy curioso y yo me puse a meditar wow de millones de millones de espermas de doscientos y pico de millones de espermas que sale del hombre y llega a la mujer y logra uno ganado ¿qué habrá pasado con esa persona? ¿para qué habrá venido y transcurrido ese portal? ¿llegó ese esperma? ganó sin tener mano sin tener pie sin tener cabeza llegó sin tener fuerza de voluntad llegó ¿para qué? yo necesito saber cuál es el propósito de las personas que trascienden a esta realidad y comencé a investigar y en silicio ya en mi iglesia en meditación comencé a meditar y yo dije wow es un propósito de ser humano dinero tú puedes tener tu meta puede ser dos millones de dólares y cuando lo tienes no te sacia viene tú puedes tener diez casas y quieres vender o sea dónde está el propósito y comencé a indagar y leer la biblia a investigar y pues así recolectando información y meditando dentro de mí voy a hacer este libro que es ¿cuál es el propósito? y cómo acercarse a conocer esa propósito que muchos de los jóvenes ahora a través creen que el propósito es alcohol que el propósito es discoteca hay diversión ok o sea diversión te mantiene entretenido incluso luego de de tu alcoholizarte pues ya es momentáneo por eso porque Salomón dijo vanidad de vanidades al final lo probé todo y me di cuenta que todo es pasajero ¿cuál es mi propósito? yo me hacía esa pregunta eso mismo porque muchos jóvenes se mantienen en esa en esa en esa diversión en esa diversión en esa claro para el momento de esa juventud entienden que no es un vacío pero después cuando llegan más un poquito más de no, no, no cuando luego del acto luego del acto se encuentra como que ¿qué hice? ¿dónde estoy? ¿dónde voy? ¿qué estoy haciendo? ¿qué me pasa? so ahí yo dije tengo que darle solución a los jóvenes de esta generación que Rafa también pasó por ahí yo pasé por ahí yo pasé por ahí todo pasaba por ahí pero encontrarte ahora una persona como Rafa que haya escrito algo para guiar a un joven como los que están ahora mismo también en ese momento que le guíe que le diga que le dé la solución de la pregunta que ellos se hacen en el momento de luego del alcohol ¿qué me está pasando? la solución luego de yo acostarme con 10 mujeres me pregunto ¿qué me está pasando? la solución y eso era lo que yo necesitaba ¿dónde pueden ellos encontrar el libro? el libro ahora mismo tuvo un problemita con Amazon el libro lo estamos distribuyendo de manera física los enviamos a donde la persona lo necesita juventud con propósito el próximo libro ¿cómo se pueden comunicar contigo para que tú se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales Rafael Pérez 07 en mi Instagram Rafael Pérez en mi Facebook y mi WhatsApp 978-873-8855 pues ahora mismo había enviado 50 libros dominicanas luego de que de esos 50 libros se distribuyeron envié 50 a la cárcel de la victoria a dárselo de manera como un agradecimiento a los presos y señores eso tiene un costo ¿eh? eso lo estás cubriendo tú sí yo lo que yo dono sí lo estoy cubriendo yo pero yo envié 50 a la cárcel de la victoria la cual fue de manera gratuita que fue de mi de mi sí pero para que la gente entienda eso tiene un costo eso no es no si hay personas que no pueden acceder al precio que el precio son 30 dólares pero hay personas que no pueden pues nosotros o sea que eso no le impide a una persona no tener el libro no tener dinero porque si tienen 10 se lo damos hay personas que en dominicana no pueden darlo pues nosotros se lo enviamos de manera gratuita ese libro nace a través de ese encuentro conmigo mismo de contigo le necesitaba esa respuesta de ¿cuál es mi propósito de millones y millones de espermas? yo gané yo llegué a ver ¿qué tiempo te tomó ese tiempo fue como algo crucial como de tres meses ¿tú crees un poquito retomar? era algo continuo era algo como encontrándome a mí amanecí en la iglesia amanecí a despierto leyendo la biblia meditando y eso fue algo algo hermoso pero también sacrificio porque no es lo mismo que yo agarre un libro y busque la información en google que algo que tú mismo te respondas o que la palabra de Dios es a lo que nosotros le dedicamos la fe pues te traiga la respuesta es grande por eso es que queremos llevar estos tipos de personas a que porque nuestra web está llena de muchas cosas sí lamentablemente de muchas cosas de demasiado dinero pero si usted tiene la opción de elegir una fruta elija pero también nosotros como personas debemos también de plantar la fruta porque entonces no no lo podemos nada más quejar y este podcast es parte de eso porque señores tuvimos que ir a un lugar que estaba cerrado cuando llegamos a otro sitio estaba lloviendo eso fue un proceso Rafael llamó a una amiga que le prestó este lugar donde estamos grabando fue todo un proceso para que hoy el público pueda escuchar exacto para que hoy puedan ver que sí que hay gente sana buena que está haciendo una labor y que se puede en medio de un mundo por bruto la cual para muchos no hay esperanza pero yo siempre digo que el mundo no se empieza cambiando lo demás sino cambiándote a ti mismo y si tú quieres cambiar el mundo pues puedes comenzar con ti exacto y ahí el podcast y las acciones que uno haga con esto contribuye contribuye en bien o en mal estamos tratando de que sean bien porque hay muchos que también están contribuyendo al mal ojalá que muchos más de la comunidad de Rafael quieran hablar y estamos a la disposición a cualquiera que quiera hablar porque me dijiste que hay más jóvenes que han creado libros también y sería bueno que te acercaras a la biblioteca de Bob yo puedo hablar con la directora para que entonces también lleve lo vamos a tener ahí ellos te lo compran ellos te lo compran si cualquier persona también que quiera acercarse a la biblioteca estará pronto disponible en la biblioteca ya usted se comprometió aquí si si no 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 claro eso yo hablaré con la directora con chanel obreu para que ustedes tengan la reunión y expresarles que ahora lo que estamos haciendo es que las personas los escritores de la comunidad fueran nosotros hacemos este podcast y porque yo trabajo también en podcast de la biblioteca entonces subimos en esta entrevista al podcast de la biblioteca y ahí entonces ya la gente ve que hay un libro y puedan ir a tomarlo prestado o que se toma prestado y así usted nos dice si no tiene el dinero para comprarlo entonces por lo menos tenga la adquisición de la tarjeta de la biblioteca que es totalmente gratis y pueda acceder al vivo no hay que yo le he visto que si usted ha probado todo y usted se siente como en la misma rutina lea el libro porque no es casualidad que nosotros de millones de espermas llegamos a este mundo a trabajar a conseguir una casa un carro una familia y ya o sea es algo como extraño es algo como que debería de despertar de la curiosidad de aquello vino también dos que me trajeron ok chocaron dos bolas un big bang buff llegó a la tierra vinieron dos monos evolucionaron y estoy aquí pero es que o sea tu creencia es que tú viniste de un no no te la respetamos pero ok todo se paró ahí evolucionaste eres un ser humano vas a trabajar y vive tu vida diaria contigo es lo mismo ¿a qué tú viniste? algo que se me pasó era hacerte la pregunta de ese cambio tan brusco de la carreta de esa comunidad tan pequeña a llegar aquí a Boston a Estados Unidos ¿cómo fue ese impacto para ti en esa época? eso fue algo extraño porque estando allá en la carreta yo sentía que yo iba a estar aquí era como que algo va a sonar extraño pero no me sorprendió hay personas que dicen wow Estados Unidos Estados Unidos pero es como cuando tú tienes una certeza de que tú vas a obtener un vaso y ya cuando tienes el vaso tener el vaso no te sorprende porque ya como que ya tuvo tu vida fue algo extraño como que ya tú había visto que había tenido esa ambición ya yo había tenido varios sueños o varias experiencias de que Dios me dijo que yo iba a venir acá y iba a predicar el mundo entero iba a predicar en muchos lugares iba a hacer lo que ya yo estaba haciendo es difícil el camino si iba a estar porque tienes reto tienes reto de que hay muchas personas que no van a estar de afuera como todo lo que te proponen muchas personas te van a criticar muchas personas te van a cerrar puertas vas a decir a él no lo invites no me gusta como predica no me gusta como se dedica al señor no me gusta como trabaja y es un reto la cual tú por encima de todo lo que te diga tú tienes que resistir y demostrarle a ellos que tu fuerza no depende de ti sino lo que viene de Dios y continuar continuar por encima de la crítica continuar por encima de que a veces tú tienes que estar desanimado y animar a otra persona o sea tú tienes que tomar un micrófono y decirle a este levántate donde tú te sientes decaído eso no es fácil no es fácil tú sentirte la depresión y decirle al otro Dios te va a sacar de esa depresión no es fácil tú tener la nevera vacía y tener que decirle al otro pues Dios te va a llenar tu nevera no es fácil tú no tener inspiración para tú escribir para tú salir adelante para tú ir al trabajo y tú decirle al otro hoy Dios te levanta y te da fuerza para tú salir adelante es un reto de tú aunque te sientas destruido inspirar al otro y dejarle saber de que ellos no tienen la culpa de lo que te pasa de que por encima de eso tú puedes inspirarlo y ayudarlo a ellos en la situación que a veces es igual que la tuya pero que ellos no tienen la culpa y ahí tú aprendes cuando tú pasas esos procesos tú aprendes tú aprendes mucho tú maduras mucho y eso te sirve como información para mañana decirle a otro yo estuve ahí y Dios me ayudó a salir de ahí tú puedes porque si un ser humano como yo salió de esa depresión tú no puedes salir ahora de esa depresión que tú tienes diferente a mí ¿por qué yo siendo joven le sirvié al Señor le sirvié un libro ando viajando en todos los lugares predico mucho ¿por qué el oyente que está acá? ¿qué discapacidad? ¿qué diferencia hay? si somos todos seres humanos igual porque si yo decidí tomar el camino del bien porque esas personas que las escuchan no pueden hacer ¿dónde se conglomeran ustedes si se congregan nosotros nos congregamos actualmente en la iglesia Cristo Libertador de la S Street el pastor Manuel Sacks porque actualmente nos estamos congregando para que puedan para que puedan si en la iglesia de la S Street Cristo Libertador cualquier cosa si necesitan información de donde nos congregamos de nuestro pastor pues nos pueden escribir al Facebook Rafael Pérez Instagram Rafael Pérez 07 y allá nos puedes visitar te pido que hagas ese llamado ese llamado espiritual a esa a esa a esa a esa gran comunidad y lorencianes que hoy tal vez no vean 5 tal vez no vean 10 tal vez no vean 20 porque quizá alguno de ellos a través de ese llamado que tu ganador sea tu cara y en verdad busque el camino de ese espiritual es como yo le dije valga la redundancia si yo pude usted podrá usted ha hecho de todo y lo ha encontrado como su felicidad si usted ha probado de todo y nada le ha funcionado yo le invito a que pruebe a Dios o sea vaya a una iglesia acérquese experimente en la vida se trata de experimentar cosas nuevas tome la iniciativa de atreverse yo no creo en eso yo no siento ir yo les reto es un reto que le estoy poniendo a los oyentes de que vaya a ver si su vida seguirá igual si su vida no sigue igual aunque usted vea muchas personas que su vida no lo ha cambiado vaya usted y experimente si su vida no sigue igual llámeme llámeme que yo le aseguro que eso no va a pasar créame que cuando usted prueba a Dios su vida le cambia a distancia se lo digo por experiencia porque desde mi temprana edad mi vida me cambió a medida que yo fui a la iglesia y desde hoy pues agradezco ese momento que en modo checha y en modo relajo aunque yo no creía me acerqué y hasta hoy doy gracias no te arrepiento me hace todo el camino que no me arrepiento para nada por encima de los procesos las pruebas las malas decisiones el apartarme pues hoy en día yo entiendo todo el proceso que yo tuve que pasar porque hoy en día hoy los consejos que yo le doy a la persona en base a la evidencia que yo tuve si no hubiese pasado eso ¿cómo te voy a hablar de un libro la cual tú no sabes si alguien lo vivió o no yo te estoy hablando de mi experiencia de cosas que yo sufrí y te estoy diciendo tú puedes salir de ahí tú puedes y al yo contarte mi historia te vas a sentir identificado y te va a servir de fuerza para tu avanzar así mismo señores recuerden voces y sueños es un segmento para esa comunidad que así no necesita voces porque eso es lo que necesitamos personas que estén dispuestos a hablar y sueños señores todo empezó por ahí soñamos nos comunicamos y ese es el gran encuentro que yo o no yo no sé si también esto sea un llamado de que me hayan puesto en este camino y le han dicho oyeme ve y busca a la gente sana buena se encuentra eso también y guía eso también eso también es un llamado que usted tiene espiritual eso también es un llamado la cual no sé el tipo de creencia que usted maneja pero si eso es llamado al bien y eso acá en este evangelio se respeta mucho porque aunque todos tengamos diferentes creencias todos vamos en busca del bien en busca del bien todos vamos en busca del bien y yo sé que Dios a través de usted va a sacar de los lugares escondidos a muchas personas para que pueda animar al público de su testimonio yo sé que es un trabajo también bastante que al principio no va a ser fácil no va a ser fácil pero más luego usted verá los resultados exacto recuerden si usted no habla se queda callado está haciendo parte del problema venga cuéntenos su testimonio de lo que usted ha hecho por esta sociedad y lo que ha hecho por los demás y como hizo Rafael también hoy lo contó todo este proceso y hoy usted puede escucharlo a través de las redes apoye también a Rafael en su red apóyanos también a nosotros porque algunas veces decimos que hay tantas cosas malas en las redes pero le damos a suscribirnos a esas cosas más exactas nosotros le dedicamos más tiempo y de luego no quejamos y después y después se quejan pero somos nosotros que creamos exacto somos nosotros mismos somos los que creamos esas personas ayuden a los que están tratando de llevar una buena un buen contenido a toda esta amargama de gente todo este de sol de todas estas cosas de gente hablándote de droga de que la prostitución es buena de todo ese proceso de todas esas cosas ayuden a aquellos que estamos tratando de llevarlo mejor Rafael gracias porque tuviste la paciencia digo tuvimos la paciencia si no fue fácil pero se dio y señores sigan por nosotros voces y sueños con ustedes y esperamos que ya quedamos en un acuerdo con tu esposa que también nos dará su testimonio estará por acá también hablando dando su voz entre este mar de cosas pero tratando de eso mismo de aportar de no dejar que todo esto no cubra porque como la luz que tenemos ahí la lámpara que tenemos aquí hoy dándonos porque hay una oscuridad tratemos de hacer eso tratemos de traer luz a esta oscuridad y se puede se puede el mundo se puede cambiar cambiando comenzando claro claro hubiese sido muy fácil quedarme en mi casa en la televisión exacto pero el gilio rafa me dijo no a las 5 allí estaba exacto y lo tuvimos que mover para acá lo movemos para acá y fuimos a lo gan que decidimos porque algo me decía que esta va a ser una entrevista que va a tocar mucha mucha mucho corazón y así será amén así será pues ya usted sabe entonces gracias 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 suscríbanse al canal de youtube compartan que yo sé que si a usted lo ayudó a otras personas también nos puede ayudar si señor gracias y nos veremos en la próxima vamos a ver si suena chau